Muy buenas tardes, bienvenidos a López Dóriga Digital. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es lópezdóriga.com y estas son las noticias de esta tarde de miércoles 19 de agosto. Extreman alerta en el sur de la península de Baja California, donde ya se sienten los efectos del huracán Genevieve. Se reportan dos muertos. El ingeniero Alberto Hernández Unzón me dijo que el meteoro tiene vientos de categoría 3 y que está a menos de 170 kilómetros de Los Cabos, donde pegará pasada la medianoche. Frente al presidente López Obrador, el gobernador panista de Querétaro, Francisco Domínguez, fijó su postura frente al video que involucra a su exsecretario privado recibiendo millones de pesos. Dijo que fue un video filtrado perversamente, que él es inocente, que no tiene nada que ver ni que temer ni de qué avergonzarse. Acusó a Emilio Lozoya de pretender involucrarlo con lo que llamó una majeza inaudita en actos de corrupción. El gobernador de Querétaro dijo que el caso del exdirector de Pemex es un asunto político no legal y reprochó que estén atacando a un gobernador de oposición bien calificado y a 10 meses de las elecciones. El presidente respondió que por urbanidad política ya no se abordaría más ese tema en la mañanera y que la Fiscalía General de la República tendrá que aclarar el caso. El Seguro Social confirmó que uno de los que aparecen en el video recibiendo dinero es contratista de la 4T. Se trata de, fue identificado como Rafael Carabeo, socio mayoritario de la empresa comercializadora integral Rayford, que desde 2018 obtuvo 56 contratos del Seguro Social en el sureste mexicano, básicamente en Campeche. El senador de Morena y entonces director del Seguro Social, Genmar Martínez, me dijo que no tuvo nada que ver con eso, porque en su gestión no tenía oficinas de representación, sino delegaciones. Pidió que auditen lo que tengan que auditar. Dijo que no hace negocios con nadie y que no encubre a nadie y que está listo para cualquier explicación. El Gabinete Federal se reunió en San Luis Potosí, todo el gabinete presidencial, pues, el legal y el ampliado, con la Conferencia Nacional de Gobernadores antes de la reunión con el presidente. En esa reunión, también a puerta cerrada, el gobernador panista de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, reclamó que el gobierno federal, con una mano, pide trato de Estado y con la otra, el gobierno da bofetadas de partido. Allí en San Luis Potosí, el presidente López Obrador fue recibido con protestas contra el gobernador perista, Juan Manuel Carrera, al que acusaron de encabezar un narcogobierno. De acuerdo con una encuesta, San Luis Potosí ocupa el último lugar en cuanto a percepción de seguridad. El jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo, hizo una autocrítica del gobierno de la 4T por carecer, dijo, de una cultura motivacional y de creatividad como la que tienen los industriales de Nuevo León. Rosario Robles, seguirá en la cárcel, una juez le negó el amparo, pero se abre otra oportunidad. Pero que sí le dieron un amparo, fue el presidente de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, prófugo desde hace más de un año. Está en Madrid, esperando la resolución de un juicio de extradición. Él no quiere venir a México. El productor y empresario teatral, Alejandro Gómez, dijo que las autoridades del gobierno de la Ciudad de México no les han dado una solución a su demanda de que les permitan abrir los teatros, que hay más de 10 mil familias que dependen de eso. Un juez de California vincula proceso al líder de la luz del mundo, la iglesia de la luz del mundo, Nason Joaquín García, por 36 cargos de abuso sexual, pornografía infantil y violación de menores, estupro. ¿De menores de edad? Sí. En este momento el dólar interbancario se cotiza en 22.14 y en Ventanilla se está vendiendo en 22.42. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y usted está informado. Gracias.